Yoliana Oxenforce pronunció tras la renuncia de periodistas de Cuarto Poder criticando a la prensa peruana y a los periodistas por hacerle campaña a Keiko Fujimori y por no hacer respetar la equidad y libertad de expresión. La libertad de expresión es algo que se manifiesta a través del trabajo periodístico, guste o no. Y hoy ha sucedido algo lamentable de lo que voy a hablar también más adelante. Ha renunciado el equipo completo del programa emblemático América Televisión de Cuarto Poder. América le hizo la campaña a Keiko Fujimori, lo dije aquí también. Y está bien que un medio de comunicación advierta cuál es su línea editorial. Por supuesto que sí. En Estados Unidos, en las últimas elecciones, los medios más importantes de Norteamérica se habían dividido. Un grupo por Trump, un grupo apoyando a Biden. El tema es que tú no puedes informar de acuerdo a tu línea editorial. O sea, como yo estoy con Keiko, simplemente anulo, anulo mi programación al señor Castillo. No muestro sus mítines, no muestro sus declaraciones, no lo investigo, no lo critico, no felicito las cosas buenas que pueda hacer. Y eso lo han hecho mucho en medio de comunicación. Que es lamentable. Que es lamentable. Quienes estamos en el centro, porque no nos gusta ninguno de los dos candidatos, hemos tratado con más razones de ser muy justos, muy parciales. Y si hay una línea editorial del medio, por ejemplo este, a que yo pertenezco, puedo ser efectivamente helado. Porque mi línea editorial y la de mi equipo, porque yo no estoy sola, aquí, se basa básicamente en nuestro concepto de hacer periodismo y de ser lo más justos, lo más críticos y sobre todo lo más periodista que se pueda hacer. Eso es lo que a nosotros nos permite trabajar con tranquilidad. El día que eso no exista, agarramos nuestra mochila, por supuesto, y nos vamos. Claro que sí. Pero mientras haya eso, ustedes pueden ver cómo en este canal hay gente que no piensa como yo, hay gente que sí comparte mi postura con respecto a la importancia de criticar a uno, criticar al otro. Mostrar esto, mostrar el otro. Porque eso se llama equidad, eso se llama jugar limpio. No se trata aquí de que mi productor, los asistentes, no tengan, digamos, la opción de elegir por quién votar. Todos han votado por alguien. Nadie aquí ha viciado su voto. De lo mío no voy a hablar. Nadie ha viciado su voto. Sin embargo, eso no se traduce en nuestra labor periodística. No se traduce de ninguna manera. Porque acá tenemos que mostrar las dos partes, las dos caras de la moneda. Se nos ha criticado. Ay, se han puesto sederistas, están con castigo, que hay miedo, le hacen campaña. No. Lo que pasa es que uno hace el zapping y escucha a tantos, a tantos solidarios periodistas, a tantos, a tantas figuras de televisión, a favor de Keiko, 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 durante más de un mes, obviamente la primera voz que escuchas, que critique, y te aportes que mi voz no suene mucho, ¿no? Se va a hacer chillona y hablo muy alto y muy rápido. Claro, automáticamente la vinculas con una postura en contra de Keiko Fútbol. Y no, porque a Castillo le hemos dado un pombalo. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, no tengo por qué repetirlo, porque ustedes mismos son conscientes porque nos han seguido durante esta segunda vuelta, durante la primera también, claro está, pero encima además nos han elegido. Nos han elegido como programa en el cual ustedes han depositado su confianza y nosotros no vamos a traicionar la confianza a ustedes, porque nos debemos a ustedes, no a los dueños del canal, no a mi mamá, ni a mi tía, ni a mi vecina, ni a mi hermano que está molesto, ni a mi prima que no me quiera hablar, ni a mis amigos de policía que me sacan del chat o me hacen irme del chat. No, de ninguna manera, señores, de ninguna manera. Hay que ser justo, porque yo no vengo aquí a hablar porque me guste más, porque me guste menos. Ah, pero Juliana dijo una vez que era antifumorista. Yo no soy antifumorista y ahora también me declaro anticasillista. Y también soy antifumorista si quieren y antiaprisa y anti-todo. Yo prefiero ser anti-todo porque yo no quiero amigos en la política, porque yo no me pongo ninguna camiseta, solamente la de la selección cuando juega Perú y la del periodismo, que es lo que importa. Y no es que, ah, me estoy reventando cuetes. En absoluto, estoy haciendo lo mínimo que tiene que hacer la prensa. Yo agradezco a la gente que con tanto cariño ha reconocido nuestro labor durante todo este tiempo, pero yo no estoy haciendo nada extraordinario. Estoy haciendo lo que se tiene que hacer cuando la prensa es decente. Y yo lo que he visto en esa campaña electoral, no en todos los casos, pero por lo menos en el 90% de casos, sin exagerar, hablando de medios de comunicación, radio y periódicos, es que realmente se han arrodillado frente a la candidatura de Kiko Fujimori. Y un periodista no se arrodilla. Un periodista muere en su ley, siempre de pie y siempre mirando al frente. Hoy en día, a mí, la prensa nacional no me representa. La Padula sí me representa. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la crítica de Juliana Oxenfor a la prensa peruana? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!